De acuerdo con el informe policial, la tarde del jueves, el adolescente junto a sus compañeros de curso guiados por el maestro de educación física habían acudido hasta un complejo deportivo situado en las afueras del cantón Milagro para disputar un campeonato de fútbol. De pronto, escucharon el estruendo similar a un disparo y posterior notaron como el adolescente cayó herido en su pierna derecha. Se había sacado a relucir un arma de fuego, momentos en los cuales habían escuchado la detonación de esta arma. Inmediatamente fue trasladado hasta una casa de salud de esa localidad, donde se tuvo conocimiento que lograron rehabilitarlo y evitar cualquier peligro que complique su vida. Se llamó a su progenitora y se le dio a conocer de que su hijo menor de edad, por estar manipulando armas de fuego, se encontraba prendido, puesto a órdenes de autoridad en una casa de salud. Al proceder con la respectiva inspección de las pertenencias del adolescente, se logró determinar que portaba otras municiones, entre ellas una vaina ya percutida. Situación que preocupa a los agentes quienes tratan de indagar en qué se utilizó ese disparo anterior. Se pudo verificar que en la mochila del adolescente había, aparte del arma que fue encontrada, varios cartuchos percutidos y sin percutir, asimismo como una navaja y ciertas otras prendas más. Acudimos hasta el plantel donde se educa el joven infractor, ubicado en la zona céntrica del cantón. Pretendimos conocer el informe del DC sobre la conducta del adolescente, pero recibimos negativas a nuestra investigación. La tarde de este viernes, personal de la fiscalía se trasladó hasta la casa de salud donde permanece el joven. Fue sometido a una audiencia por la tenencia ilegal de armas. Se resolvió dictar en su contra 30 días de medidas socioeducativas. Aquí nosotros no podemos hacer la labor de padres, ni el colegio tampoco puede hacer la labor de padres. Pero si necesitamos un control, porque dentro de una seguridad y para no tener estos problemas, no necesitamos el control de los padres, un llamado a la atención a los padres. Informó José Morales.